Música Aquí una opción más para visitar en la Sierra Gorda Jeretana La misión San Miguel Junca muestra claramente la mano del indígena, símbolo que se alcanza a ver Esta edificación es la más mestiza por sus grandes flores y follajes, además tiene más toscas sus esculturas a diferencia de las otras cuatro misiones Música Su construcción se inició en el año de 1754, es la más pequeña de las cinco y fue la primera en terminarse Milleza única con su estilo barroco mestizo Lamentablemente ha sufrido daños en su construcción, algunas figuras de los santos están descabezados Se alcanza a apreciar algunos detalles de la fachada incompletos, pero a pesar de eso estas iglesias se mantienen hermosas En la época de la revolución sirvió como guarida de revolucionarios y de cuatreros, ya que se encontraban abandonadas No obstante fue blanco de saqueos Las cúpulas de la iglesia son hermosas por la combinación de sus colores Y por la geometría bien elaborada que llevan estas figuras La pintura que se muestra en sus paredes es también muy elaborada Música El atrudo de esta iglesia está muy poblado por árboles, en su mayoría árboles frutales Música 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 En la tiendita de artesanías puedes solicitar información de los sitios que puedes visitar en ese lugar Además también encontrarás distintos artículos fabricados ahí mismo, como ollas de barro, canastos, sillas de madera con palma, blusas, vestidos Ahí mismo te muestran fotografías de distintos lugares bellos para visitar, donde puedes acampar y nadar Música Música El árbol milenario, localizado en la cancha deportiva de este lugar Es un sabino considerado el más grueso y posiblemente el más antiguo de la Sierra Gorda Tiene 22 metros de circunferencia, que para rodearlo se requieren de 25 niños con sus brazos extendidos y tomados de la mano En la parte posterior del árbol fluyen varios manantiales Muy cerca de aquí hay un lugar para que puedas nadar y hacer convivencia con tu familia Y bien, esto ha sido todo por este video Si te gustó, no olvides darle like Música Música